El aumento de los vegetales y condimentos frescos que se producen en el país provienen del creciente papel que juega la agricultura urbana, sucurbana y familiar. En contramestre, este sistema productivo muestra una recuperación efectiva. Así se dio a conocer en el recién concluido recorrido número 78 del Grupo Nacional por este santiaguero municipio. Un recorrido positivo, visitamos varias unidades productivas, tanto de hortalizas como fincas de la agricultura sururbana y tienen un trabajo aceptable, todas fueron evaluadas de bien y el municipio de Contramestre mantiene un trabajo sostenido en la agricultura urbana y la evaluación del territorio fue una evaluación positiva de bien. La evaluación de bien resulta un logro en el territorio y según los especialistas existen potencialidades para alcanzar la categoría de referencia nacional. El municipio de Contramestre tiene potencialidades tanto humanas como físicas como naturales para ser uno de los mejores municipios de la provincia de Santiago de Cuba e incluso pueden lanzarse el recorrido que viene el año siguiente, 2018, para la candidatura a la referencia nacional de la agricultura urbana del país. Multiplicar las acciones productivas en lo que resta de año, aprovechar la temporada de frío e incrementar la variedad y cantidad de alimentos son algunos de los compromisos del sector para los próximos meses. Antonio Prado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.